Hola, muy buenas. Bueno, me presento. Yo soy Abel y vivo en Berrocal, en un pueblo de la provincia de Huelva. Y bueno, yo vivo en parte de la apicultura. Así que, bueno, ahora para que os situéis, estamos en mi huerto. El huerto está en el cercado, donde también tenemos el garaje donde extraemos la miel. Es este de aquí, ¿vale? Y aquí pues tenemos nuestras cajas para ir trabajando. Son cajas vacías en este momento. Y un día, un día llegó un exambre a una de estas cajas, buscando un sitio donde meterse, donde vivir. Y bueno, grabé un vídeo para enseñárselo a mis amigos y a partir de ahí pues empecé a darle forma para enseñar un poco este mundito a personas que no conocen el oficio. De ahí ha ido evolucionando y al final pues he pensado en hacer un pequeño canal de YouTube para hacer un poco de divulgación sobre este tema, sobre la apicultura. Bueno, no pretende ser en ningún caso un curso de apicultura. Nadie va a aprender apicultura con estos vídeos. Solamente pretende, bueno, pues entretener un poquito y enseñar y abrir una pequeña ventana a quien no tiene mucha idea de este oficio. Así que bueno, espero que os guste. Y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos a mi canal.